El Papa Francisco ha encabezado la Audiencia General desde la Plaza de San Pedro, la cual ha recorrido y saludado y bendecido a miles de fieles desde su papamóvil. Continuando con la catequesis y la disertación sobre los vicios y las virtudes, en esta oportunidad se ha dedicado a la prudencia. Ha dicho, Dios no quiere sólo santos, nos quiere santos inteligentes, y ha indicado que en un mundo dominado por las apariencias, por los pensamientos superficiales, por la banalidad tanto del bien como del mal, la antigua lección de la prudencia merece ser recuperada. Y precisamente en un acto de prudencia, aunque se veía mejor semblante, ha preferido que uno de sus colaboradores leyera la disertación y la catequesis dedicada a la virtud de la prudencia. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Ahora escucharemos la catequesis de hoy, siempre en la línea de los vicios y las virtudes. He pedido a Monseñor de leerla porque yo todavía no puedo. Gracias. Luego, al final de la audiencia, el Papa Francisco renovó su petición de oraciones por Ucrania y Tierra Santa y lanzó un llamamiento para que se ponga fin a los combates y se acuda a las negociaciones y búsqueda de acuerdos y concertación. Y a San José encomendamos también a los pueblos de la martirizada Ucrania y de Tierra Santa, Palestina e Israel que tanto sufren el horror de la guerra. Y no olvidemos nunca, la guerra siempre es una derrota. No se puede seguir adelante con la guerra. Tenemos que hacer todos el esfuerzo para tratar, para negociar, para terminar la guerra. Recemos por esto. A todos mi bendición. Desde Roma y para Radio María Internacional, este fue un informe de Néstor Ponguta Puerto.